buenos días buenas tardes mi gente no sé qué hora del día nos van a estar viendo pero en este vídeo este estaba yo trimeando unos crime models pero me parecieron muy buenos estos crime modos para demostrarles en este vídeo la manera correcta o de la manera que mejores resultados tiene la gente de la manera que se corta porque muchas gentes la cortan de diferentes maneras pero aquí en este vídeo les voy a enseñar la manera que yo lo hago y se ven mejores los resultados cuando en el momento de que están floreando en la manera que se crece la planta ok les voy a mostrar un poco de lo del que ya hice y del otro que ya empecé a hacer entonces les voy a mostrar un poco y para que vean el procedimiento de la manera que yo lo hago ok ok no este este pequeño ya quedó si pueden ver normalmente la gente lo corta aquí aquí bajo pero cuando la manera entonces cuando empieza a crecer lo nuevo simplemente crece así para arriba pero no se no se extiende así para los lados entonces se ve un poco feo ok este ya quedó les voy a mostrar este este es el otro que voy a grabar a todo el proceso desde el principio porque me parece que tiene un tamaño bonito para mostrar el vídeo de la manera que lo hago y aquí está este otro que ya lo empecé a hacer este ya lo empecé a hacer aquí y me voy a subir arriba del arbusto para que ustedes puedan ver exactamente de la manera o donde donde se puede cortar este para que tenga mejores resultados ok me voy a subir un rapidito y les voy a mostrar ok y también a la otra vez grabé un vídeo cerca de esta esta motosierra de batería que compré especialmente sólo por hacer estos crime models pero el vídeo no lo grabé con el celular y no mucho funcionó entonces quería mostrarles esta también viene con dos baterías este es de 24 voltios y me ha servido mucho ahorita pero no la he probado mucho esta es la segunda vez que lo ocupamos entonces voy a estar cortando con esta motosierra no voy a subir arriba y voy a subir la cámara también para mostrarle exactamente donde yo los corto ok ok paso la cámara ok entonces estoy aquí arriba del árbol ahorita lo que me gusta hacer a mi de primero antes de hacer los cortes es así como todos estos palitos secos que están aquí todos estos este ya está limpio entonces por eso no hay muchos ahí pero en el otro van a ver el proceso pero como les decía hay gente que lo corta hasta acá abajo entonces cuando crece solo crecen para arriba no se extienden para los lados entonces lo que yo hago es siempre así como aquí siempre le corto en este lado acá y acá entonces ahí en vez de que si le cortara yo aquí entonces crecería solo una solo una para arriba pero si le corto aquí en los tres diferentes entonces ustedes se podrán imaginar que se va a extender ya no va a ser una ramita barriga sino que van a ser varias ok entonces todas estas aquí igual aquí les voy a cortar aquí que queden como unos dedos ok las demás compañías lo cortan más bajo ellos para ahorrarse el tiempo pero para mí lo correcto es cortarlo así como les estoy mostrando entonces voy a cortar eso y para que puedan ver el proceso que se va a hacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí ya está terminado. Ya lo corté todo aquí. Quedó un poco aquí esto. No quedó muy parejo porque el día de ayer estuve cortando bastantes de estos con esa misma sierrita. Y no le cambié la cadena. Para este otro arbolito que vamos a cortar, ahí sí le voy a poner su nueva cadenita. Para que tenga filo y ya quede mejor el corte. Pero, bueno, ahí como quiera no le afecta en nada. Pero, solo quería mostrarles, como les dije, que lo iba a hacer. Ok. Ok, esta es la parte, ya viéndolo de aquí abajo. Ya se ve así. No se ve tan feo como lo hace la demás gente, las demás compañías. Ok. Ahí quedó. Este ya está listo. Y ahora nos vamos para este otro. Solo que le voy a cambiar su cadena a la motosierra. La cadena es una pequeñita. Es igual como los de la motosierra. Solo que son pequeñitas. Son del tamaño de la palma de mi mano. Ok. Y esto para cambiarlo, pues es igual como cualquier motosierra. Viene con su herramienta. Y un desarmador, que es lo único que se ocupa. Y no usa aceite. Debería de usar aceite, pero no usa. Pero como quiera, solo lo uso para hacer estos moros ahorita. Y esta misma cadenita, la voy a afilar para usarlo con otros trabajos. Todavía tiene un poco de filo, pero para que quede más fino el porte, le voy a poner esta nueva, mejor. Vamos a aflojar esta. Vamos a aflojar esta. solo me tengo que asegurar que la cadena este bien alineada al parecer ahí quedó ok entonces lo que me gusta hacer aquí primero es cortar todo lo delgadito todo lo pequeño para que yo pueda tener una vista mejor de la manera que yo lo quiero cortar y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.